este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el ser comediático. Le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN y Puente de Solidaridad Internacional con el Pueblo Salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! Bienvenidas todas y todos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, el canal oficial de la militancia en el exterior. El día de hoy, jueves 31 de agosto del 2023, transmitimos como colectivo digital del oeste de Estados Unidos con nuestro programa Hablando con la Militancia. Mi nombre es Jorge y estoy en San Francisco, California. Me acompaña el camarada Cheno desde Los Ángeles y le paso los micrófonos para que continúe con el programa. Adelante, Cheno. Gracias, Jorge. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos sintonizan y nos sintonizarán luego. Gracias compañeras y compañeros por estar pendientes de este jueves en Hablando con la Militancia. Este jueves tocaremos temas de interés para salvadoreños en el exterior y nos acompaña nuestro candidato a la vicepresidencia, Werner Marroquín. Por favor, un saludo a la militancia y los amigos y seguidores que nos están viendo. Bienvenido, Werner. Gracias, Saúl. Gracias, Jorge. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, ¿no? Como es costumbre saludar a nuestros militantes, amigos, al pueblo salvadoreño, donde quiera que se encuentre, pues, un saludo, un abrazo solidario de un paisano más que ha vivido por largos años fuera de nuestro país y que está tomando y retomando desafíos que cada uno de nosotros de alguna forma también tenemos que asumir. Entonces, buenas tardes, gracias, un saludo al Frente Intercontinental del FMLN por darnos este espacio de conversar y compartir ideas, compartir experiencias y vivencias, ¿no? Porque nosotros no venimos de ver los libros, revisar los libros, sino que venimos de hacer historias sobre historias en estos últimos cinco décadas. Entonces, en ese sentido, pues, vamos a tratar de conectar algunos temas que es del interés de la militancia, pero también es del interés de nuestro pueblo. Así es de que un saludo y nuevamente Saúl y Jorge, gracias por el espacio. Sí, Werner, yo siempre he dicho, este, el interés de todos en el exterior y localmente, allá en nuestro terruño, la economía, o sea, la economía está cada día muy mal. Me gustaría que, que no comparemos, sino que, este, amarremos las remesas y la migración. Entonces, ¿te gustaría, digamos, ahondarnos con ese tema para comenzar, Werner? Bueno, yo creo de que, primeramente, eh, el tema de la migración, como lo planteas, conectado luego con el tema de las remesas, porque primero es la migración, ¿verdad? Para luego, pues, la remesa juega un papel, eh, al día de hoy, eh, muy importante, sobrepasando quizás más del veinticinco por ciento del Producto Interno Bruto, eh, del Salvador, ¿no? Y eso es una buena cantidad, eso es un buen, eh, digamos, es un motor económico de la economía salvadoreña, ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que sí es importante que nosotros reconectemos y también hagamos memoria, eh, de dónde viene esta maquinaria financiera que ahora le conocemos como la remesa, ¿no? Eh, cuáles son como sus orígenes y cuál es el origen de la comunidad salvadoreña, eh, cuando ésta emigra a otro punto. Eh, si hacemos memoria, eh, buena parte de la migración salvadoreña arranca precisamente, eh, a finales de los setentas, a inicios de los ochenta. En aquel momento arranca por la desestabilización económica, social, política, cultural de nuestro país. Eh, recordaremos de que en esa época venimos de una guerra civil. Recordaremos de que las persecuciones de aquel momento, eh, indiscriminada a cualquier ciudadano salvadoreño, pues eran y estaban a la orden del día. Entonces, esto hizo que una gran cantidad de salvadoreñas y salvadoreños, eh, fueran forzados a salir, ¿no? Forzados en busca precisamente de su propia sobrevivencia, eh, porque en aquel momento, eh, todo mundo era parte de ser un potencial, en aquel momento era comunista, revolucionario, era, este, terrorista, era un montón de cosas, pero en esencia, era el promedio salvadoreño que iba a trabajar todos los días a la fábrica, que iba a estudiar todos los días a la, a los bachilleratos, a la universidad, eh, o que iba y venía a hacer su día normal, eh, cotidiano, ¿no? Esta, esta, esta parte de nuestra sociedad es golpeada, es agredida, es perseguida, es torturada, y nosotros conocemos los doce años de guerra. Nosotros, muchos de los que estamos escuchando y viendo este momento, de esta entrevista, pues podremos darse de eso, ¿ya? Porque también hay una intención como que aquello nunca pasó, como que aquello es parte de, de algo que no existe, o no debería de existir en la memoria, eh, de nuestro, de nuestra sociedad, de la memoria histórica de nuestro pueblo. Entonces, esa, esa salida, eh, de cientos, de miles de salvadoreños, en la década de los ochenta, genera como esta primera plataforma, eh, de donde se generan las primeras, digamos, eh, marcas de remesas, a, al salvador, eh, dando, por supuesto, salida, a una necesidad, eh, de familia, que quedaban, pero en aquel momento, quizás, no era tan dramática, la, la subsistencia, a través de las remesas, ¿no? Creo que no llegábamos a importantes montos, que se, eh, que se, eh, definieran como estratégicos para la, el equilibrio económico, eh, de nuestro país, o para la sobrevivencia económica de la familia promedio en El Salvador. Entonces, esta década deja como esa primer, eh, realidad, ¿no? Eh, nos convertimos en un fenómeno, eh, social, económico, en otros países donde fuimos, y en el caso de los Estados Unidos, pues, pues, nos convertimos en una fuerza laboral productiva, ¿no? Eh, ya en la década de los, de los noventa, el fenómeno de la migración, precisamente, después, cuando termina la, eh, la guerra en El Salvador, después de los acuerdos, eh, firmados en mil novecientos noventa dos por el FMLN, y también por el gobierno salvadoreño. Entonces, comienza a haber una dinamización también de la migración, ¿verdad? Porque, eh, si en la, en la época de los ochentas, eh, andábamos bordeando, y esto puede cambiar, depende de quién dice los números y quién hace los números, podríamos andar bordeando entre medio millón a un millón de salvadoreños que salimos en la década de los ochenta, ¿no? Pero ya para los noventa, estos números, eh, cambian gramáticamente también, eh, ya para los noventa, a mediados de los noventas, finales de los noventa, el número de salvadoreños, eh, que, que recibíamos acá en Estados Unidos sobrepasaba, digamos, eh, ya los dos millones, los dos millones y medio. O sea, de que el crecimiento de la presencia de las y los salvadoreños en este país, en la época de los noventa, tiene como móviles, eh, diferentes, eh, o, o motivos diferentes por los cual, eh, comenzaron a emigrar las familias para Estados Unidos. En esa época de los, de la mitad de los noventa, el número de, de mujeres, eh, que venían a Estados Unidos o que salían del Salvador con diferentes destinos, pero principalmente para acá, para Estados Unidos, eh, crecieron en números importantes. Y hay estudios ahí de, de académicos de acá de California, eh, de la universidad del sur de California, de la universidad de, eh, la UCLA, eh, que establecían ese, esos nuevos fenómenos migratorios, ¿no? Pero que también en la parte de los noventa es una migración de, de reunificación familiar. Eh, las personas que quizás llegaron a finales de los ochentas, eh, hombres y mujeres maduros, digamos, en, en edad de, de familia, de tener sus familias, se reencontraron, digamos, en este, en este momento, en, a mediados de los noventa, donde ya había algún nivel también de inserción, digamos, en los trabajos en la economía local. Entonces, esta es una realidad que también genera otro fenómeno en el país, porque estas mujeres, o estas cabezas de familia, que también eran hombres, también dejan sus hijos atrás. Los dejan con los abuelos, los dejan con las tías, con los tíos, con las abuelitas, y este es otro fenómeno que se va generando alrededor también de este tema de la remesa, porque son conexiones que nosotros debemos de tener presentes. Eh, mientras en un nivel, eh, las remesas, eh, representan, digamos, una, una estabilidad económica, eh, para la familia, eh, que tiene dificultades en su propia sobrevivencia en El Salvador, también esto genera, y ha generado, y viene de generar otros fenómenos, eh, en la sociedad salvadoreña, ¿no? Fenómenos que, eh, en el, en, en el haber dejado a la familia atrás, por los múltiples riesgos que también, eh, se atraviesa cruzando tres fronteras, ¿no? En el caso mío, yo me las crucé, y sé los riesgos que eso significa para una persona joven, para una persona adulta, para una persona de edad avanzada, y para un niño o niña. Entonces, eh, tengo esa experiencia porque la viví en mis propios huesos, por decirlo así, ¿no? Entonces, el desafío también de poner en riesgo a nuestras hijas, a nuestros hijos, también hizo que esta migración, eh, resguardara a la familia, a los chicos, a los pequeños, allá en el país, para que luego, pues, se reconectar. Y esa, y es así también como comienza a emerger un nuevo fenómeno, digamos, eh, que genera la migración, por un lado, este, esta bondad que es la remesa, pero también genera otro tema, otro fenómeno, que fueron las pandillas, que se fueron desarrollando en estos tiempos de los cuales estamos hablando, ¿no? O sea, eh, hay un fenómeno que, que en la medida, la familia se va como desarticulando, dado primero la guerra civil en El Salvador, y posteriormente los reencuentros de las familias fuera del Salvador, dejando a hijas, hijos, atrás, para luego reconectar y traerlos de nuevo a este país, eso generó un nuevo fenómeno en nuestro país también. Y es de, es de mencionarlo, porque también es de, eh, abordarlo de la, de la forma histórica, de la perspectiva histórica, ¿no? Porque también, eh, la, la migración, las remesas, también tienen una conexión con las deportaciones, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos el fenómeno también, eh, de, de, de las deportaciones, eh, nos podemos detener, por ejemplo, entre el año noventa y seis, y el dos mil siete, digamos, hubo una, un promedio de cien mil deportados, eso es un periodo más o menos de doce años, cien mil deportados, y luego, si hacemos otro como paréntesis del dos mil nueve, ¿ok? Al dos mil diecisiete, hay un promedio de doscientos mil deportados, o sea, de que es un fenómeno, eh, bastante cargado, y esto, uno los puede, estos datos se pueden chequear con estudios de la Universidad de, de Los Ángeles, a través del Instituto, eh, Norte Sur, del NACE Center, eh, que hace algunas reflexiones, investigaciones, que van apuntando en estos temas, porque la migración tiene una base de violencia en nuestros países, en la región centroamericana, y tiene una base también de pobreza, estos elementos, en el trazo de estos cuarenta años, han sido diferentes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la guerra civil, pues, fue un estado violento, el que generó la violencia social, el que generó, eh, digamos, esta condición de inestabilidad para las grandes, eh, digamos, eh, eh, para la familia en general en El Salvador. Eso fue un tema de violencia, pero también nosotros veníamos de la pobreza, eh, nosotros no, no hemos sido un país, eh, rico, no hemos sido un país con grandes abundancias económicas, por decirlo de alguna forma, pero esa, esa pobreza no nos sacó en cientos de miles y miles de salvadoreñas y salvadoreños, ¿no? O sea, había una, una relativa posibilidad de, de insertarte y desarrollarte a medida vos, a, o uno se desarrollaba en el país. Eso cambió en los ochenta y también cambió en los noventas, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de estos, eh, de estos temas de migración, eh, estamos hablando de patrones también que van, eh, quebrando la esencia, la unidad familiar, y que la unidad familiar represente el centro también del Estado. Entonces, y si el Estado no funciona y no trabaja para precisamente galvanizar la unidad familiar, pues una familia de, eh, desarticulada no es lo mismo que ciento cincuenta mil familias desarticuladas. No podemos decir que cinco familias desarticuladas no son eh, no tienen el mismo efecto que quinientas mil. Entonces, cuando ya vemos los números, eh, en estas dimensiones, entonces el Estado tiene que estar jugando un papel de protección, tiene que estar jugando un papel de seguimiento para que el ciudadano, la ciudadana, encuentre sus posibilidades propias dentro del país. No podemos dejarlo a que la familia se la invente, por decirlo así, ¿no? Generando todo el entorno que le dé la seguridad, la estabilidad, tanto económica, social, política, emocional, cultural. Esto es el rol del Estado, esto es el rol de las instituciones que son las garantes, y que también están plasmadas en las leyes de la constitución, que la familia, el ser humano, es el centro del hacer del Estado. Entonces, cuando tenemos estas prácticas de violencia que precisamente arrancan en un momento preciso de la historia desde el Estado, y luego, eh, las repercusiones en cadena desarticulan a la familia salvadoreña en una buena medida, no a toda la familia, por supuesto, pero a una buena porción de la familia salvadoreña, eh, le pasa este fenómeno, y que también es un fenómeno que no ha terminado, porque la migración, cuando ya la comparamos al veinte, veintitrés, eh, no ha, no se está reduciendo en este momento. Estamos regresando al, al tiempo, eh, de décadas pasadas, donde pensábamos que nosotros habíamos superado el tema, digamos, eh, de la migración. Ahora, eh, en situaciones, eh, similares, podemos ver de que también, eh, este tema de, de la migración, y de las deportaciones, que en su momento más álgido han sido, entre el dos mil ocho, o dos mil nueve, y dos mil diecisiete, que han sido los números como más elevados, que sobrepasan los doscientos mil deportados, y en esas deportaciones, una gran carga de personas, eh, lo más seguro, eh, con récord criminales, en una buena parte de ese número, y que también no se le dio el trato, seguimiento correspondiente, llegan a un país saliendo de una situación, eh, inestable de guerra, una situación de pobreza, con los, digamos, con los, eh, eh, con la maquinaria económica lenta de espacia, que no generaba las oportunidades, y que de alguna forma, al momento, eh, se puede presenciar de que aún no la resuelve, aún cuando ese es el discurso, y esa es la propaganda, y esas son las campañas, digamos, eh, publicitarias, ¿no? Entonces, cuando hacemos estas comparaciones de la importancia de las remesas en nuestro país, definitivamente han venido a resolver una gran, eh, necesidad de la cotidianidad de la vida de la y el salvadoreño en nuestro país. O sea, nosotros podemos ver ahora una bolsa de frijoles, que está sobre el uno cincuenta, el uno sesenta, el uno setenta y cinco. Eh, podemos también ver que los tomates igual, eh, te dan dos, tres por, por un dólar. Eh, cuando ves las cebollas, eh, cuando ves, este, los aguacates, eh, te das cuenta de que el diario vivir de nuestra familia está precisamente en una situación vulnerable. Y entonces aquí la remesa que sale de la, de la familia salvadoreña de nuevo hacia el país, eh, resuelven un problema, eh, de carácter estratégico, de carácter, eh, de sobrevivencia estratégica, porque de ahí, de esta remesa que está bajando al Salvador, pues la familia puede completar, digamos, posiblemente pagar la dieta más o menos, eh, que le cubra su, su, su necesidad. Pero escuchamos noticias y escuchamos historias, eh, de familias que se la están viendo, como decimos, de a palito, ¿no? Porque la situación económica en nuestro país, eh, la producción interna de nuestro país, la inversión, la, las inversiones externas que entren a nuestro país, la producción, eh, privada dentro de nuestro país, todos esos indicadores que le dan dinamismo a la economía, eh, que le dan estabilidad a la familia, porque también cuando hay actividad económica interna, y cuando hay inversión del exterior al interior, pues eso se traduce en empleos. Y si uno tiene un empleo, eh, pues igual, eso se traduce en la cadena de consumo en todos los aspectos de nuestras, de nuestras comunidades, y en todos los aspectos económicos, donde nuestra familia tiene que interactuar, ¿no? Desde, qué sé yo, tomarnos el bus, ¿verdad? Hasta pagar la gasolina, que dado los costos que tenemos ahora, posiblemente lo parqueamos dos, tres días, o cinco días de la semana, y utilicemos el vehículo menos para no cargar, porque el presupuesto no resuelve, y este, y este tema de la remesa, entonces, se convierte en un, este, en una especie de salvavida, eh, permanente, digamos, ¿no? Pero que también, eh, como estado, eh, salvadoreño, no podemos estar esperando que la familia, digamos, eh, nuestra, esté sobreviviendo de esa remesa, y que ese sea como el modelo económico a, 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 a desarrollar y a empujar, y cuando yo digo ese, 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 ese mecanismo económico de crecimiento, estoy hablando de que ese mecanismo es expulsar salvadoreños de nuestras tierras, para que estos entonces vengan a las tierras de cualquier parte del continente, eh, muchos de ellos al norte, porque es aquí donde se concentran, eh, la gran cantidad de salvadoreñas y salvadoreños que vivimos fuera del Salvador, y que también es desde aquí donde sale la gran cantidad, digamos, eh, de remesas hacia el Salvador, que andan bordeando ahí el noventa y tres por ciento de las remesas del año pasado, que fueron más de siete mil millones de dólares, eh, estas remesas, eh, fueron, pues, eh, enviadas desde los Estados Unidos hacia el Salvador, entonces, eh, Italia, eh, 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 London, eh, Canadá, son otros de los países, España, eh, que ha mandado y también manda una importante, digamos, cantidad, eh, de remesas a El Salvador, pero cuando nosotros hacemos también un chequeo, ¿no? De, bueno, siete mil millones de dólares, plus o más, eh, cuando los multiplicamos por un promedio de cinco años, y cuando los, o los multiplicamos por un periodo de diez años, pues, vamos a ver de que ahí hay una, eh, decenas de billones de dólares que han llegado en remesas a nuestro país. Entonces, eh, la, las familias pobres en nuestro país han aumentado y las que viven aún más pobres bajo la condición de pobreza también han crecido. Y entonces, la contradicción también de este modelo económico es que mientras más remesas llegan al país, pues, hay más necesidad de la familia de nuestro pueblo. Entonces, es una contradicción que se encuentra, eh, precisamente un modelo económico que favorece, digamos, eh, la migración forzada, eh, para venir a generar, eh, riquezas a este país o a otro país, porque también la remesa que los salvadoreños y las salvadoreñas mandamos a El Salvador, también tienen una, una parte que se produce y se queda aquí, sea en España, sea en London, en Italia, a donde, o en Canadá o Estados Unidos, donde los y las salvadoreñas trabajamos. En el caso salvadoreño, de aquí de Estados Unidos, ese monto anda bordeando precisamente los setenta y nueve mil billones de dólares. Entonces, también, eh, nosotros somos agentes económicos que estamos transformando las economías locales de nuestros lugares donde residimos, pero también estamos transformando esa economía de donde venimos. Pero además, generamos una riqueza también en el tema de los impuestos, en nuestros países donde residimos las y los salvadoreños. Nosotros somos activos, digamos, eh, eh, agentes que le colaboramos a los estados donde nos encontramos. Y no es así también de que pensemos de que la remesa que nosotros damos es precisamente algo obsequiado, que nos da este país X donde estamos en el caso de Estados Unidos, eh, nos da esa ese obsequio. No, lo trabajamos, salimos tempranito en las mañanas todos los días y salimos tarde todos los días para producir, para producirle a este país, pero también producirle a nuestra familia, porque nuestra familia en El Salvador se ve directamente beneficiada de este trabajo que nosotros hacemos, pero igual también debemos de buscar los mecanismos donde eh la remesa sea un potencial de desarrollo de nuestro país, que sea un potencial de ahorro en nuestro país, que sea un potencial motor que va generando fuerza, que va generando energía y dinamismo a la economía local. El otro día escuchaba de que habían un promedio de doce millones de teléfonos inteligentes en El Salvador, en una población que andamos bordeando, depende quien lo diga, de seis millones a siete millones, pero hay doce millones de celulares. Entonces, son doce millones de distracciones, son doce millones de de donde nuestro interés de consumo se establece, de donde la 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 urgencia de comprar algo se establece, de donde toda la fuerza propagandística va hacia ir al consumo de algo. Y en ese sentido, el tema de la remesa, entonces, entra en un como ciclo. Alguien de la universidad de UCLA le llamaba el círculo no virtuoso, porque la remesa en sí, lo que hace generar es esta expectativa de grandeza y de grandes posibilidades del inmigrante que que salió derrotado económicamente, o salió por persecución, o salió por cualquier razón que salió, pero cuando éste llega a su lugar de destino, porque es buena trabajadora y porque es un buen trabajador, entonces, su vida cambia. Y la pregunta es, ¿por qué la vida de nuestra familia en nuestro país y en nuestra sociedad se sigue manteniendo y algunas veces bajando de la calidad de vida de que se vive en nuestro país? Entonces, en ese sentido, yo mi reflexión alrededor de las remesas están íntimamente vinculadas con un proyecto que debe de ser de desarrollo económico para nuestro país, que esta cantidad de dólares, que creo ya sobrepasó las exportaciones de nuestro país y las importaciones en cuando las equiparás, estamos viendo entonces de que este sigue siendo un recurso de carácter estratégico para la familia salvadoreña. Y claro, para las grandes corporaciones, pues es un seguro comprador y compradora, la familia salvadoreña, ¿no? Y por eso también, de algunas formas, las franquicias que vemos en Hollywood, que vemos aquí en Montebello, que vemos aquí en San Bernardino, que vemos allá en San Francisco, en Washington, en Maryland. Entonces, el mismo prototipo de consumo, de diseño, de atracción, de lugares con lucita y todo lo demás, pues lo están reproduciendo en El Salvador. Entonces, allá en McDonald's le cuesta ¿qué? Siete dólares, nueve dólares a una familia por comerlo. Aquí cuesta igual siete dólares, nueve dólares, diez dólares, el Big Mac. Nada más que en El Salvador, el salario mínimo no se compara y no se puede equiparar al salario mínimo de los Estados Unidos, de California. Aquí el salario mínimo ya anda bordeando los dieciséis dólares, la hora. En El Salvador, seguimos teniendo un salario mínimo, bastante mínimo, en relación, pues, a los niveles de precio y a los niveles de consumo que estas corporaciones llevan al país. Y que es otro tema también que lo debemos de conectar con la remesa, ¿verdad? Porque si una familia no tiene esa capacidad de consumo, pues una franquicia como el McDonald's, como el Burger King, como la Pizza Hut, y empezamos a hacer la lista de decenas de empresas que ven en nuestros países una gran bonanza económica, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos, nos tenemos que detener un momento y decir, bueno, ¿cómo es eso? Que si un McDonald's, una hamburguesa en Nueva York vale diez dólares, y en Japón vale lo mismo, y en El Salvador vale lo mismo. Entonces, ¿por qué no entonces no hablamos también de que equiparemos los beneficios? ¿Por qué no hablamos también de equiparemos también los salarios? Sería simplemente una cosa lógica, ¿verdad? Porque estas empresas pueden pagar esos salarios en estas grandes ciudades de donde se originan y de donde tienen sus grandes bases económicas. Entonces, si lo pueden hacer, pagar los salarios mínimos en estos países, yo diría que de menos tiene una salvadoreña, un salvadoreño que produce la misma hamburguesa, la cocina, la prepara, y con amor también se la sirve al cliente allá en El Salvador. No hay ninguna diferencia. Entonces nosotros también debemos de comenzar a hacer estas conexiones, porque precisamente ahí puede erradicar una posibilidad de desarrollos económicos para nuestros pueblos. Somos un capital transnacional que nos movemos en varias partes del mundo como familia, ¿no? Cuando ya las ponemos juntas, pues nosotros somos casi 80 millones de dólares en Estados Unidos, solo a través de nuestros día diario de trabajo. Ese es un colateral para una empresa que diga, no, aquí va a venir el pisto, aquí va a venir el dinero. Entonces, esto puede servir también como una fuerza dinamizadora de posibilidades económicas, porque yo quiero que mi hermano y mi sobrina vayan al McDonald's. Y no le estoy haciendo propaganda, pero estoy haciendo un paralelo. Si estas corporaciones tienen la capacidad de pagar los salarios mínimos, 16 dólares, en este país de Los Ángeles, de los Estados Unidos, de Maryland, de Canadá, etcétera, 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 entonces es posible que lo paguen allá en San Salvador, en San Miguel, ¿verdad? Y no casualmente también las remesas de nuestro país también llegan a sitios particulares, ¿no? Por ejemplo, en este último año, las remesas llegaron a como a cinco departamentos, el cincuenta y cinco por ciento de las remesas que sobrepasan los siete mil millones de dólar, llegaron a San Salvador, mil cuatrocientos millones, llegaron a Santa Ana, quinientos y tanto de millones, llegaron a San Miguel con ochocientos y millones de dólares, llegaron a la libertad con números similares, entonces, y el resto se distribuye, digamos, en diferentes partes del país, ¿no? El otro cuarenta y cinco por ciento. Pero lo que yo estoy diciendo es de que es una gran posibilidad que pensemos en las remesas como como mecanismos de desarrollos económicos, como como financiamiento de posibilidades económicas para que nuestra economía en El Salvador cambie, cambie para bien, no para que siga expulsando más salvadoreñas y salvadoreños, y estos tengan que venir a producir a otro país, aunque cuando estamos aquí hay que hacerlo, pero la mejor, la mejor posibilidad es hacerlo en nuestro país, que el médico ejerza su profesión en El Salvador, aún cuando están siendo amenazados, cuando están siendo agredidos, es la mejor posibilidad para darle también salud y bienestar a nuestra familia. Ahí también la remesa se conecta, porque la remesa viene directamente para el bienestar de la salud de nuestra familia. Cuando nosotros vemos esta posibilidad, entonces, la remesa es una bendición de decenas de miles de familias en El Salvador, y también es una bendición para nosotros, las y los salvadoreños, que estamos en la posibilidad de hacer esa remesa, ¿no? Entonces, yo decir de que tenemos una responsabilidad de transformar esta remesa en capitales de desarrollo económico, en bonos de desarrollo en nuestro país, que sirvan como como mecanismos que le den financiamiento a pequeñas empresas, que le den soporte a pequeñas empresas que están buscando cómo sobrevivir, y que también se encuentran con una banca completamente a la espalda de la necesidad de los ciudadanos que están en esta lucha del emprendedurismo. Entonces, en ese sentido, compañeros, decir de que todos estos temas están relacionados unos a otros, y no son como aislados del comportamiento de la vida de todos las y los salvadoreños, ¿no? Entonces, esas son algunas de mis, de mis ideas que quería compartir con ustedes. Gracias. Con nosotros, Werner Marroquín, candidato a la vicepresidencia de nuestro FMLN, con nosotros, acompañándonos y tratando estos temas de interés de salvadoreños en el exterior. Como tú decías, las remesas, Werner, motor, motor económico para El Salvador, y una estabilidad económica, valga la redundancia para las familias salvadoreñas. Pero gracias a, no gracias, lastimosamente por las políticas económicas de este gobierno, no es así, sino que solo sirve para oxigenar. Vienen nada más a oxigenar a la familia. Imagínate las familias que no tienen remesas, que no sirven remesas, así que es, es demasiado duro. Este, Jorge, ¿tendría alguna pregunta? Sí, gracias, Cheno. Primero, recordarles que esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, el canal oficial de la militancia en el exterior. Estamos rompiendo el cerco mediático y somos puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un saludo a los que se han conectado y les agradecemos mucho por seguir nuestras plataformas. Y los invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Tenemos también un canal en YouTube para que puedan suscribirse. Ok, sí hay varios comentarios. En Facebook vamos a leer los nombres y algunos comentarios. Saluda a Ramón Hernández, Antonio Lías, el compañero Yair Guevara desde Denver, Colorado, de este colectivo. El compañero Luis Lazo desde Cuscatancingo. Ramón Hernández comenta, el que recibe remesas a toda madre y el que no recibe, ¿cómo le va a hacer para comer? Soledad Pérez saluda desde San Antonio, Texas. Dice, viva el FMLN. Atilio JP saluda desde Apastepeque. Saluda latinoamericano, la radio. La compañera Méndez Méndez desde Gartinó, en Canadá. Dice, estamos esperando que la fórmula presidencial nos visite. Freddy Castro saluda desde Virginia. Méndez 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 también pregunta cómo le ha ido en las visitas dentro de las comunidades en Estados Unidos. Y también pregunta qué fechas se van a inscribir en el Tribunal Supremo Electoral. Saluda Ismael Quijada desde Ciudad del Gallo. A la compañera Miriam Méndez, promotora cultural también. Y Claudia Artero pregunta, me gustaría saber si ha tenido algunos acercamientos con salvadoreños organizados u otras organizaciones sociales progresistas y si pudiera haber respaldo para el FMLN. Saluda también la compañera Aiden Martínez de este colectivo. Francisco Ortega, Artú, Ariosto Benavides. Saluda también. Así es, o sea, los saludos. Solamente gracias, Cheno. Gracias a ti, Jorge. Este, Werner, gustaría contestar algunas de las preguntas, si gustas. Sí, gracias a los compañeros y compañeras que están pendientes de este programa. Bueno, decirles de que efectivamente estamos en conexión con diferentes comunidades, estamos conectando. Próximamente, posiblemente, haremos algunas visitas a diferentes, digamos, territorios y posiblemente también países para hacer esas conexiones, no directas, como alguien lo planteaba ahí cuando llegan por este lado. Entonces, estamos ahí trabajando una serie de posibilidades para reconectar. Estamos en pláticas también con diferentes, digamos, sectores de la comunidad salvadoreña, otros sectores. Estamos platicando, estamos en un momento muy importante de la historia salvadoreña en general. Y creemos de que es una responsabilidad de todas y todos los militantes, los amigos, simpatizantes, precisamente de estar en esa conversación con nuestras comunidades, ¿no? Este, este es una, este es una misión, este es un mandato que está establecido también en nuestros estatutos, ¿no? De hablar con los múltiples sectores, estar en relación con los múltiples sectores, con los que estamos en convivencia en nuestras comunidades, ¿no? O sea, con el sector sindical, estamos en pláticas con diferentes componentes del movimiento sindical, estamos en pláticas, estamos hablando con organizaciones comunitarias, que también ven con preocupación el tema de la situación actual del Salvador, y que están viendo y explorando también formas donde pueden colaborar. Entonces, sí, estamos en ese esfuerzo, compañeras, compañeros, y también hacer el llamado a que nosotros, como militantes, como simpatizantes, como salvadoreños, también preocupados por la vida, por la estabilidad de la familia salvadoreña, por la estabilidad de nuestro país, es una responsabilidad de todas y de todos, construir, y hacemos las conexiones nuevamente, porque nosotros venimos de caminar en una serie de experiencias, ¿no? Nosotros hemos sido en el diario a diario de los últimos 40 años, los diplomáticos de nuestro país, nosotros hemos sido los que construimos todo, todo un gran movimiento de solidaridad, que logró parar la guerra en El Salvador, que logró parar, digamos, las ayudas militares que precisamente le pusieron dinamita para que salvadoreñas y salvadoreños saliéramos de nuestros países. Entonces, es necesario hacer esa parte que cada militante, y le llamo a usted, compañera, y le llamo a usted, compañero, usted es uno de los que teje esta posibilidad, junto con todo este aparato que históricamente ha hecho grandes batallas, y que nos estamos preparando para una no menos grande. Viene una gran batalla, a la cual la vamos a enfrentar, y la estamos enfrentando con dignidad, con orgullo, porque de ahí viene nuestra fuerza, de la dignidad de luchadoras, de luchadores de nuestra historia, de varias generaciones, porque este volado no comenzó a partir de diez años atrás, o no viene a partir de cinco años de una situación electoral adversa a nuestro partido, ¿no? Entonces, decir de que la energía, la capacidad, la posibilidad de que nosotros también retomemos cada una y cada uno de nosotros, nuestro hacer, es de retomarlo, es de tener esta plática como la estamos teniendo con ustedes, que ustedes la multipliquen con sus comunidades, que la multipliquen con sus relaciones, con sus organizaciones, sean de Italia, sean de Canadá, sean de donde sean, ¿no? Es importante jugar ese ese rol tejedor, porque nosotros hemos tejido la historia de nuestro país en los últimos cincuenta años, y estamos comprometidos en seguirle dando un tejido mejor, que corrija y que se corrija en estos procesos y en estos momentos que también la historia nos reclama que lo hagan, ¿no? Entonces, compañeras, estamos ahí motivados, estamos en conversaciones con diferentes partes de, digamos, de la militancia alrededor del mundo, porque estamos en esas conversaciones, hay mucha energía, hay mucha disposición, y entonces el llamado es a sumarnos. Camarada, este, otro tema de interés, Werner, el voto en el exterior, no es preocupante, sino que yo siempre lo, lo, lo digo, cuando el enemigo te viene ya, cuando el partido está por comenzar a dar reformas, es porque nos tienen miedo, nos tienen miedo, eso es todo, ¿verdad? Entonces, preparan algo grande, ¿es preocupante o cómo lo vemos? ¿Cómo es necesario verlo como militantes? Yo creo de que también el voto en el exterior hay que verlo también a la luz de las grandes contribuciones que ha hecho el FMLN. Precisamente fue el FMLN que en su gobierno dio paso, digamos, al voto en el exterior, eso que no se le olvide a nuestra audiencia, que no se le olvide al salvadoreño, porque el voto en el exterior fue la acumulación de más de 15 años de lucha que tanto sectores de diferentes partes de las comunidades salvadoreñas hicimos, también lo hizo así el FMLN. Entonces, yo creo que es importante recordarle, pues, a nuestra audiencia de que el voto ha sido un derecho ganado, ha sido una lucha peleada y que fue victoriosa y que en ese sentido, nosotros como partido, como FMLN, también estamos en esa lógica de que los procesos electorales en nuestro país sean transparentes. No podemos regresar a la época y hay que conectar siempre la historia. No podemos regresar a la época donde cuando se contaban los votos en las urnas, y voy a hacer una memoria que mi padre contaba cuando éramos niños, los de los partidos oficialistas le decían a los a los que observaban la junta receptoras de votos, ¿no? Que si habían o no habían votos adentro de la de la de las urnas, y entonces el que estaba haciendo la pregunta andaba una pistola visible, aquí va, y le decía a cada uno de los observadores, hey, hay aquí, está o no está vacía la urna, y estaba repleta, no está vacía. Entonces esos trucos son viejos y son también obsoletos. Ahora hay otros trucos que son nuevos y pueden ser también digitales. En ese sentido, la comparativa es de que en el 16 de este mes, de agosto, el tribunal supremo electoral, saca al FMLN, digamos, de de la observancia, de la vigilancia de los votos en el exterior, de la junta receptoras de votos en el exterior. Eso nos llama completamente poderosa la atención, pero además demandamos de que se nos reinstituya, porque por derecho propio y por ley nos corresponde ser parte de esas fuerzas políticas que deben de supervisar y de estar presente en los procesos del conteo del voto presencial que se dé en aquel momento del 2024. Entonces, no se vale excluir a una fuerza que además moralmente, históricamente, es la que le ha dado el voto a los salvadoreños en el exterior. Y esta maniobra de mal gusto, innecesaria, diría yo también, no podemos simplemente dejarla como es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. La ley nos asiste a que nosotros como fuerza política debemos de ser parte de las garantes de estos procesos que también sean transparentes, que sean creíbles, porque entonces si no hay esa capacidad de estampar la transparencia de los procesos electorales, entonces ahí cualquier cosa se puede dar. Y en ese sentido llamamos a nuestra militancia, llamamos a a los amigos del FMLN, a los ciudadanos en general, a no a no permitir que este tipo de cosas pase desapercibida, ¿verdad? Porque también uno puede y deberíamos de hacer la conexión diciendo, bueno, ¿cuál es el miedo? O sea, ¿cuál es el miedo de que el FMLN sea garante y supervisante de estos procesos electorales aquí en el exterior? O sea, ¿cuál cuál es la razón por la cual nosotros no calificamos como fuerza política que fuimos de las terceras con mayor votación en las últimas elecciones? Que lo lo establece también la constitución en el artículo ocho. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, denunciamos esta otra maniobra que también está conectada a otra ley que se movió a finales del año pasado, donde se removían los candados de hacer cambios en el proceso electoral. Se movieron esos candados y es así como a siete meses de la elección, ocho meses de la elección, vemos la reducción de municipios, vemos la reducción de la asamblea legislativa, ¿no? Entonces, esos cambios lo hicieron a finales del año pasado para precisamente armar un proceso electoral al diseño y al control absoluto, ¿vea? De el partido en el gobierno. Y lo denunciamos también. No es, no corresponde con la, con la, con el gran sentido de triunfo que ellos pretenden venderle al pueblo. Eso no, no, no engarza, no conecta, no conecta porque tanto miedo a una fuerza que ellos vienen minimizando, que vienen ellos descontando que no somos parte del, del quehacer, no somos parte de la vida, del pensamiento de la y los salvadoreños en nuestro país. Ahí se contrasta esta, esta, esta campaña de mentiras. Ahí se contrasta esta narrativa que nos quieren imponer de que somos una fuerza que no existimos. Pues les queremos decir de que sí existimos. Y aquí estamos. Y vamos a continuar en esta lucha para garantizar también estos procesos y los vamos a denunciar si no son transparentes. Y los vamos a enfrentar con ellos en los momentos específicos que estos abusos están dando como lo hemos venido haciendo. Entonces, compañeras, compañeros, aquí es a doblar el paso. Aquí es a ponernos en sintonía con el desafío que tenemos por enfrente, pero son desafíos que en otros momentos de la historia los hemos tenido. Entonces, el voto en el exterior es una victoria que el pueblo salvadoreño recibe del partido FMLN porque fue en nuestro, en nuestra administración que el voto en el exterior fue estampado para que todas y todos nosotros que vivimos fuera del Salvador tengamos ese derecho, si así lo queremos ejercer, de ejercer nuestro derecho al voto. Entonces, compañeras, compañeros salvadoreñas y salvadoreños alrededor del mundo, estemos alertas y seamos críticos de las diferentes anomalías y de funcionamiento que se están poniendo en práctica para poner en duda, y es una duda muy alta la que se está planteando para el próximo año en las elecciones. Entonces, en ese sentido, esas son algunas de mis valoraciones, algunas de mis reflexiones, decir pues de que esta lucha continúa, nosotros ya venimos de una lucha de fraudes electorales consumados, sabemos cuál es la práctica de los sectores autoritarios en el poder, que se quieren mantener en el poder, y hemos sabido pelear en cada momento de la historia, y este pueblo sabe pelear en cada momento de la historia, y hacemos ese llamado porque ese momento es el que reclama nuestro pleito, en este en este momento particular de la vida política de nuestro país. Es una, es una, una elección que implica nuevos momentos de la vida política de los salvadoreños. Precisamente, el que un partido como el FMLN ponga a disposición la vicepresidencia para los salvadoreños en el exterior le está dando un cambio de giro a la política salvadoreña. De aquí del exterior va una cantidad importante de compañeras y compañeros que van a la representación de nuestras luchas, de nuestro pueblo, tanto allá en el salvador, como aquí donde nos encontramos. Entonces, nosotros no nos vamos a desaparecer del mapa, nosotros no nos vamos a esconder fuera del mapa político que tenemos enfrente, lo vamos a enfrentar, lo estamos enfrentando con dignidad y decirles compañeras, compañeros, amigos, salvadoreñas y salvadoreños en el exterior, esta historia es de todos nosotros. Hay que construirla juntos y hay que protegerla juntos. Gracias, bueno, si gustas ahondar un poquito más sobre un mensaje final de un minuto, por motivo del mensaje reenforzando invitarles a que seamos vigilantes de este proceso electoral y no todo lo que brille es oro. Así es de que no nos dejemos sorprender por las campañas millonarias de robots electrónicos y digitales que nos quieren robar el derecho a soñar, que nos quieren robar el derecho a continuar en una lucha que es nuestra, porque queremos resolver los problemas de nuestro país y estamos convencidos que sólo a través de la lucha se pueden cambiar, sólo a través de la organización las podemos cambiar y no podemos organizarnos para una elección y luego desbandarnos. Tenemos que organizarnos para ser garante que los procesos electorales cumplan las promesas, cumplan las misiones que nuestro pueblo les encomienda a aquellas y aquellos que van a representarlos. En ese sentido, la democracia participativa, compañeros y compañeras, es la solución para resolver los problemas a todo nivel en nuestro país. Debemos de ser parte de los cambios, debemos de construir todas y todos los salvadoreños los cambios, que no nos los vendan en maquetas digitales y que no nos promuevan grandes ilusiones digitales, pero que en la realidad el médico está siendo expulsado de dar su atención médica, le están reduciendo o le quieren reducir o detener su crecimiento económico, le están saboteando el derecho a que prescriba y le dé la medicina a quien le corresponde dársela. A la familia salvadoreña que le cuesta ahora comprar los frijoles, las tortillas, los huevos, esa es la tarea que tenemos, compañeros, a la familia que ahora le cuesta pagar su renta porque el problema de la crisis de la renta ya no solo es problema en las grandes curvas, es también problema de nuestro país y debemos de estar atentos a que la gente cada vez se le va subiendo la renta, cada vez se le va subiendo su mortgage como dicen acá y no puede y no hay más ingreso porque los los salarios están estáticos, no estamos creciendo. Entonces es importante para todas y para todos nosotros saber de que tenemos una responsabilidad de construir un mejor presente y un mejor futuro para nuestro país, para nuestro pueblo. Ese es el saludo, esa es la promesa, esa es la convicción con la que debemos de caminar de aquí en delante y que lo hemos venido haciendo por décadas. Saludos compañeros, gracias al Frente Intercontinental del FMLN por haberme dado este espacio para compartir algunas ideas. Gracias Jorge, gracias Saúl por permitirnos pues platicar con nuestra audiencia. Gracias a ti Werner por haber estado con nosotros y hacerle un llamado a toda la militancia, a las compañeras y compañeros que compartan este momento que nos ha dado pues que es muy educativo. Y hacer una observación para que no malinterprete la derecha, la renta aquí es el alquiler, el alquiler del apartamento, de la casa. Ok, gracias Werner. Jorge, tú cierras. Sí, gracias Cheno. Y solo me resta agradecerle a Werner por haberse unido esta transmisión de parte del Frente Intercontinental del FMLN, el canal oficial de la militancia en el exterior. Y esperamos tenerlo varias veces atender las elecciones. Él no solo es nuestro candidato como militante del FMLN, sino también como militante de California. Así que adelante Werner y que viva el FMLN. ¡Que viva! ¡Que viva! Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en el Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Propietarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! ¡Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático!